Encontré un lugar que podés comer por 5 mil pesos y tiene una tortilla gigante que pesa 4 kilos con sorpresa adentro. Me traje al primo palermitano a comer al oeste. ¿A dónde me trajiste, bolón? A comer al bodegón más futbolero por 5 mil pesos. ¡Sí, eso no existe! Claro que existe, este es el rincón del hincha en Ramos Mejía. Obvio que no puede faltar mural de Lío y el Diegote y paredes repletas de camisetas, banderines y cuadros. ¿Hincha, el primer grupo es el intercanto? El fútbol, árbitro, el primero. Un chico de un morón. Un chico de un amigo. Che, esto en Palermo no hay gaseosa grande de vidrio. Che, esto está buenísimo, no te cobran servicio de mesa y mirá cómo te reciben. Uh, ¿esto qué pesa? ¿4 kilos? Mirá lo que es esto, tortilla rellena, no me dijeron de qué. Y arriba morrón, huevo, jamón y queso. Da acá, te aseguro que comen 8 personas y viene con 2 milanesas adentro. Noble milanesa. Esto tiene milanesa, queso y jamón. Una locura. Un topado de asado con torrentino de jamón, fricota y un salón. ¿Lo que es esto? Y si vas sí o sí, tenés que pedirlo. Todos los días tenés por 5 mil pesos menú distinto. Costillita de cerdo con ensalada. Piguera de merruza con puré, 5 mil pesos. Por 7 mil pesos, un menú del día para compartir un matambre a la napo con fritas y tomaciones increíbles. Y si te la aguantás como el primo, tenés esta hamburguesa quíntuple. Buenas porciones, buenos precios. Y ahora decime vos, ¿de qué club sos hincha? Con este budín de pan me terminé de convencer que esto es un bol de goma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!